Siempre en estos cambios que suceden hay siempre reestructuraciones de los crímenes por sus propios intereses que a veces no corresponden a los que el propio Estado está persiguiendo. Nosotros estamos atentos a esos trámites y ahorita es lo que tratamos de controlar, que no sigan con este tipo de actitudes porque cada día es casi casi uno diario. El crimen no tiene un compromiso con el gobierno y a veces los hace de manera insaculada, no lo ha hecho de manera globalizada y cuando lo ha hecho así en esa forma ha habido una reacción inmediata del Estado. Como ustedes lo han vivido, ha habido confrontaciones entre autoridades federales y ministeriales. Eso ya lo hemos vivido ahora en estas últimas fechas del año pasado y a principios de esto. Entonces, el crimen como sabe perfectamente que la actitud del Estado es repulsar su agresión, ahora lo hace de manera insaculada, uno por uno. Que contra el crimen hay que ser estratégico, no se puede trabajar a veces ni con operativos tan públicos, sino son cuestiones de estrategia operativa pero con inteligencia.